Hasta este jueves suman 2.940 defunciones por COVID-19 en Nuevo León y 55.433 contagios positivos totales. El secretario de Salud informó que la incidencia de casos diarios es de 537, por lo que exhortó a la población a seguir las medidas de prevención de contagios. Agregó que aunque los indicadores de salud son 4 en verde, 2 en amarillo, 2 en rojo y 2 en naranja, la reactivación económica permanece sin cambios. Bueno, pues hemos decidido el Consejo de Seguridad en Salud que nos mantenemos firmes. Vamos a continuar igual con lo mismo que habíamos platicado la semana pasada. No avanzamos más y no retrocedemos. De la O dijo que en el grupo de personas de 45 a 59 años se han registrado más de 15.000 casos de COVID. Sin embargo, las personas de 60 años o más han resultado más afectadas en defunciones, con una cifra de 1.762 decesos. Con imágenes de Jesús Monjarás y Francisco Ríos, Cintia Salazar, Noticias 28.